Motobombas Motosierras Y motoguadañas Todos estos equipos fueron entregados este viernes 24 de septiembre a 59 familias dedicadas a la producción de café en Platanares, Pejiballe, Daniel Flores y San Pedro aquí en Pérez Celedón. Son equipos agrícolas necesarios para aumentar la productividad. Esta iniciativa une al Ministerio de Agricultura y Ganadería, al ICAFE y al INDER. Para los beneficiados este aporte será de gran importancia. Esto realmente lo agradezco demasiado, le doy muchísimas gracias al INDER, al MAC y a todas las instituciones gubernamentales que nos han ayudado en este proyecto de café y con esta entrega de equipo porque esto nos facilita, va a facilitar el trabajo y es una gran ayuda para nosotros para poder superarnos en el café. Bueno, pues sí lo agradezco porque en 50 años de ser cafetalero hasta ahora se acuerdan de los agricultores, entonces nos parece bastante bien. ¿Cómo lo va a aprovechar fuerte? Bueno, yo soy cafetalero, ya tengo 50 años de trabajar el café, vamos a ver si levantamos aquí. Los hogares beneficiados en esta ocasión forman parte de la 149 que ya en julio de este año recibieron insumos para aumentar la productividad y que luego de una serie de visitas y análisis se determinó la necesidad de apoyar algunas de ellas con equipo. El aporte del INDER consistió en la entrega de una inversión de 54.7 millones de colones. Es esencial darle apoyo a los productores en estos momentos y queremos entrar en sistemas de reactivación económica puntuales y acciones puntuales. Estas son las acciones que el país tiene que promover y tenemos que seguir haciendo las liensas público-privadas y público-públicas como las estamos viendo hoy, que son los que nos permiten articular mejor los recursos y maximizar la eficiencia del presupuesto nacional. Donde hemos identificado la demanda que tienen productores y productoras de algunos insumos y de algunas herramientas para poder desarrollar su actividad, su finca. Hemos también venido trabajando con el ICAFE, con el INDER y con el Ministerio de Agricultura. Desde una visión del desarrollo de la caficultura y el incremento de la productividad, tenemos clarísimo y identificado que el crecimiento de la caficultura pasa por la renovación de los cafetales con variedades nuevas, que sean más resistentes a la arroya y algunas otras enfermedades. Bueno, estamos aquí en Pérez Celedón, estamos apoyando a 59 familias con una inversión de 54 millones, sobre todo en equipo, en cuotos guadañas, en bombas, que les permita ser más productivos y sobre todo tener mayores ingresos en su actividad. Decir también que esto es parte de un proyecto más grande, que es un proyecto de cuatro años, con inversión total, será más o menos unos 430 millones, que es parte del programa Puente Alagro. Entonces, bueno, es un compromiso del INDER por apoyar a la caficultura y sobre todo al desarrollo rural. Con este proyecto se busca incentivar a los productores de café para que renueven plantaciones, aumenten los rendimientos de producción y puedan mejorar los ingresos. La actividad se realizó en la finca La Palmira, en La Bonita, de Pérez Celedón.